Qué bueno poderlo volver a saludar mis queridos amigos, suscriptores y todos aquellos que están siguiendo este canal para informarse de lo que es ID Identification, el club privado de carácter social. Una de las cosas que la gente me sigue preguntando es cómo vamos a obtener nosotros más criptomonedas sabiendo que existen muchas más en el mercado. Antes que todo quiero decirles que a este video suscríbanse a este canal y denle me gusta, denle like para que de esa forma podamos seguir teniendo más información y a la gente le pueda seguir ayudando este canal en cuanto a lo que información se refiere. Les habla Juan Carlos Maños que les quiero explicar ahora un poco por qué nuestro fundador Claudio Enrique Barack Obama decidió usar la tecnología del blockchain, el internet del valor. Así se le llamaba. La tecnología del blockchain es una tecnología que se empezó a usar financieramente a partir del año 2009 a través de Satoshi Nakamoto como ya lo hemos visto y toda la gente que sabe un poquito de eso. Y de una manera sencilla van a encontrar en Wikipedia o en YouTube muchas explicaciones de cómo funciona el blockchain, qué significa la cadena de datos o los bloques de datos y de esa forma cómo se le generó al internet valor a través de las monedas criptográficas. Como ustedes pueden darse cuenta al día de hoy son muchas las criptomonedas, mucha gente se pregunta qué son criptomonedas y los que ya hemos estudiado un poco este tema pues bueno las criptomonedas son un medio digital de intercambio, es decir una moneda digital sin soporte físico que se sirve de una criptografía para controlar y gestionar de forma segura las transacciones entre usuarios. Muchos se preguntan cuántas criptomonedas o criptodivisas existen en el momento. En el momento se calcula que hay unas 2.500 criptomonedas y otras en proceso que están en proceso de ICO o proyecto de criptomonedas. Eso es lo que podemos decir ahora. La gente me pregunta si ya hay tantas criptomonedas por qué generar más criptomonedas. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que las actualmente existentes, las más nombradas como el Bitcoin, Ethereum, el Litecoin, la Ripple y otras más Dashcoin. Todas estas monedas han adquirido valor en la medida que se ha usado el blockchain o los bloques de datos para mantener una información segura sin poder alterar. Es un dinero que difícilmente se puede falsificar. Por eso ha adquirido valor y el blockchain es una tecnología que no solo se va a usar en criptomonedas, también se va a usar en contratos, se va a usar en bases de datos de registradurías públicas, de notarías y en tal vez historias clínicas. El blockchain es un sistema o un protocolo de internet que revolucionará todo lo que es el mundo de los datos protegidos a nivel tecnológico. Por eso nuestro fundador, Claudio Enrique Barack Obama, decidió usar esta tecnología, pero dándole realmente un respaldo a sus cuatro criptomonedas como son la Eagle Social Gold Coin, que es una criptomoneda sustentada con oro, o la Agro Social Coin, que es una criptomoneda sustentada con proyectos agrícolas, o la Eco Social Coin, que es sustentada con proyectos que defienden la ecología, o la Times Money, que es una moneda sustentada con servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo es esto? La gente dice, pero igual, son cuatro criptomonedas más. No, señor. Estas cuatro criptomonedas con los cuatro proyectos que la respaldan está patentada. ¿Qué es algo patentado? Que es realmente respaldado en este momento por Phoenix Shield Holding, nuestro sistema de inversión radicado en Dubái a través de la Unión de Estados Árabes. Entonces, eso nos garantiza que nuestras monedas tienen un respaldo mundial por más de 19 empresas, incluyendo dos bancos y un exchange. Como vemos en este cuadrito, nuestra primera criptomoneda, como lo vemos aquí a la mano izquierda, la ESG's Coin, está respaldada por oro, un gramo de oro. Cada criptomoneda está respaldada por 500 toneladas de oro. O sea que un gramo de oro, que son 500 millones de gramos de oro, equivalen a 500 millones de monedas que se emitirán con el valor de un gramo de oro. Es decir, que esta moneda en este momento está valorizada aproximadamente en lo que vale un gramo de oro, que son más de 40 euros, 41 o 48 euros. Luego tenemos nuestra segunda moneda que está respaldada por un proyecto que se llama ALSUR, está respaldado por el MERCOSUR también, que son monedas respaldadas en proyectos científicos de agricultura tropical que generarán alimento a las partes más de nuestro planeta donde hay mucha necesidad de alimento. Esta moneda estará sustentada por ese proyecto. Luego tendremos nuestra tercera moneda que es la ECOSOCIAL COIN que estará respaldada por un proyecto ambicioso que dentro de poco será revolucionario en todo el mundo porque tendrá que ver con el reemplazo del plástico, un producto que estará a cargo de nosotros, nuestras fábricas manufactureras harán este producto donde se reemplazará el plástico por un material que solo durará 58 o 60 días en el medio ambiente y será consumido por no contaminará. Un proyecto muy ambicioso serán dos monedas, la AGOSOCIAL COIN y la ECOSOCIAL COIN que se valorizarán en muy poco tiempo y muy rápido y por eso yo los animo a ustedes a que en este proyecto ustedes cuando salga esta moneda al mercado al valor que sea la vamos a adquirir porque será una moneda que en poquito tiempo valdrá mucho dinero porque están patentadas con proyectos sustentables. La cuarta moneda, la TIMES MONEY, esta cuarta moneda estará respaldada por TELPOT que es una compañía de telecomunicaciones que estará vendiendo y distribuyendo telecomunicaciones y tecnología a nivel de Latinoamérica y a nivel de Europa y a nivel mundial. Esta moneda se valorizará también en poco tiempo porque su precio será valorizado, sustentado con el uso de las telecomunicaciones, un proyecto realmente ambicioso. Así que como se pueden dar cuenta estas cuatro monedas nuestras están respaldadas por proyectos reales existentes desde años pasados. Como pueden ver aquí en esta cadena desde el año 1949 una empresa de oro, desde el año 2009 una empresa de Al Sur, aliada con Metosur, desde el año 2019 un proyecto de plástico, desde el año 2006 empresas de telecomunicaciones y así sucesivamente tendrán el respaldo de todas las empresas que están sujetas a Phoenix Shield Holding en Dubái. Aparte de eso, estas criptomonedas tendrán un sustento por más empresas que las estarán respaldando y les darán mucho valor, sobre todo con empresas de shopping o e-commerce o empresas de localizadores satelitales y sobre todo que tendremos el EcoBatcoin, un banco radicado en Brasil que podrá transar criptomonedas en dinero fía. Y también el banco que tendremos o que tenemos en las Bahamas y también nuestro e-chain que es cumbrela donde se podrán transar criptomonedas nuestras con criptomonedas tradicionales a la vez con dinero y respaldadas con nuestras tarjetas Visa y Mastercard que ya nosotros conocemos. Al tener nosotros nuestro propio exchange vamos a tener la opción de tener un sitio donde podemos transar, comprar Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, cualquier moneda que esté en el mercado junto con las nuestras e intercambiar unas con otras y no solo eso, poder cambiar y transar en nuestra propia tarjeta de débito internacional bien sea Black o bien sea Gold o negra y dorada y nuestra tarjeta Visa, la que usted prefiera que ya se pueda adquirir en su back office, en su oficina virtual. Todo esto nos muestra que estamos en uno de los proyectos más poderosos que hay en este momento en la tierra. Crear o adensar la tecnología de blockchain a este club realmente indica que estamos en el negocio que es, en el lugar que es. Por eso no debemos pensarlo más y es el momento ya de registrarnos en este magnífico club y convertirnos hoy en miembros accionistas y asegurar ya nuestro futuro. Les habló Juan Carlos Mañosca, los invito a que se suscriban, se registren, denle me gusta a este video, suscríbanse a este canal y obtenga información. Muy pronto debajo de la descripción de este video obtendrán los enlaces de los anteriores videos para que ustedes se puedan ir actualizando de la información de nuestro maravilloso club ID Identification. Les habló Juan Carlos Mañosca, muy próximamente estaremos mostrando un video o una presentación, la presentación oficial de nosotros que dura aproximadamente 25 a 30 minutos. Y próximamente también tendremos un video que hablará de las 10 razones por las cuales registrarnos en este club ID Identification. Hasta luego, muchas gracias por su atención, un gran abrazo, suscríbanse y denle me gusta. Son ustedes mi equipo, equipo de líderes mundiales. Atentamente, Juan Carlos Mañosca.